¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con PAMI? Con distintas áreas para ver, por ejemplo, trabajadores pluriempleo, el trabajador pluriempleo de PAMI, el que trabaja en un geriático, el que trabaja en un hospital, detectando, monitoreando estas vigilancias o sitios sentinelas sería una posibilidad. Bueno, estamos avanzando en esas conversaciones para que en los próximos días, en esta semana, podamos tener un esquema que amplíe el detectar, que busque comunidades cerradas, refugios, geriátricos, trabajadores pluriempleo, alguna priorización a empresas de transporte. Porque hoy, esas son las situaciones de mayor posibilidad de riesgo por el impacto que produce un caso positivo. Definición técnica que se valora en función del denominador. ¿Cuántos trabajadores pluriempleo hay? Un nivel de muestreo y un sitio sentinela aleatorio semanalmente. Estas son definiciones técnicas que se ponen de acuerdo epidemiólogos de provincia, MUNI y PAMI. Gracias.